Bienvenidos a una nueva clase de computación. El día de hoy hablaremos de un dispositivo bastante importante que permite manejar la computadora, el mouse. Para conocerlo, lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos, buscar un lugar cómodo y silencioso para poder trabajar y sobre todo buscar todos tus colores porque hoy vamos a desarrollar nuestra creatividad. ¡Empecemos! ¡Gracias!